Ya se corta el cono, se corta un cono Tengo un cono ¡Un cono! Un respeto con las personas, ¿vale? Eloís, hola Tengo un cono ¿Qué tiene? De altura 12 Vamos a ver, no llaméis árbelo a cono Porque hay que tener respeto con los conos Tiene de altura 12 El otro día vi un cono tirado en la calle O sea que se mueve más que arboleo Este cono no se ha tirado solo ¿Eh? Se ha tenido que mover Esto mide 12, esto mide 5 Y me dice Se corta el cono del ejercicio anterior Por un plano paralelo a la base Y a 3 centímetros de altura Es decir, el mismo de antes con la pirámide Pero esta vez es un cono Si lo corta te queda así un cono más chiquitito Y dice que de aquí a aquí La han cortado a 3 centímetros Entonces puedo aplicar exactamente El mismo principio que aplicaba antes Cojo el grande Esto mide 12 Y esto mide De aquí a aquí 5 Y ahora cojo el chico Si lo corto A 3 centímetros de altura Esto tiene que medir 9 Y lo que no sé es lo que mide radio Esto Pero como son semejantes Porque este cabe dentro de este Puedo aplicar Tarema de Tales Tales y Pitágoras Se llamaban Fatah Yo soy más famosa que tú Los niños aprenden antes Y el Tales Pero yo soy más importante Esto partido esto Es igual a este radio partido este Y me queda 45 entre 12 ¿Cuánto es? Allí mi calculadora Es lo que te quería explicar Para cuando llegue